Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. El cilantro, sus beneficios, valor nutricional y contraindicaciones. Entre las hierbas populares que acompañan muchos de nuestros platos a nivel mundial, podemos encontrar el cilantro, también conocido como perejil chino o culantro, nativo de África y regiones al sur de Europa. Esta planta, que no suele crecer más de 60 centímetros y con un fuerte aroma, es totalmente comestible, desde sus hojas hasta sus semillas. Valor nutricional del cilantro. El cilantro se ha popularizado gracias a su gran cantidad de nutrientes, minerales y aceites, entre los que podemos mencionar vitaminas del grupo A, K, B, C y E. Esto adicional a ser una fuente efectiva de calcio, potasio, magnesio y fósforo. Beneficios del cilantro. Disminuye el colesterol. Ayuda a disminuir y controlar el colesterol malo en la sangre, mientras que ayuda a eliminar la grasa excedente de las paredes internas de las venas y arterias, ayudando así a prevenir problemas del corazón y la tensión. El cilantro es un antiinflamatorio natural. Ayuda a calmar los dolores provocados por la artritis y desinflama las articulaciones. Mejora el funcionamiento del sistema digestivo. El cilantro ayuda a aliviar todo o casi todos los malestares del sistema digestivo, como el estreñimiento, la diarrea, espasmos, síndrome de colon irritable, flatulencias, náuseas o cólicos estomacales. Es un antibacterial, ya que ayuda a eliminar bacterias y virus como la salmonella. Otros beneficios que brinda el cilantro son Es un excelente aliado a la hora de bajar de peso. Elimina problemas de las vías urinarias, cura infecciones bucales y aumenta las defensas del sistema inmune. Contraindicaciones Las personas alérgicas a la artemisa, alís, alcarabea, hinojo, eneldo o plantas similares pueden tener reacciones alérgicas al cilantro. Como puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre, hay que tener cuidado con el cilantro si se sufre de diabetes. Personas que sufren de presión arterial baja también deben tener cuidado, puesto que esta planta tiende a bajar la presión arterial. En todo caso, si tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, es mejor que consultes con tu médico antes de consumir, ya sean ensaladas o en té. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar.